Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 qué? qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? qué? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 con las otras bailadoras de decirle me ofrecieron tantos masos de vela y aquí tengo los trofeos eso lo representaba María Varilla cuando bailaba Fandango que era la mejor bailadora que se tuvo en Córdoba Montería exactamente es el trofeo y el hombre cuando bailaba en esa época no en esta eran grandes hacendados los que ofrecían estos majos de vela, estos paquetes de vela para bailar con la mejor bailadora las mujeres iban a los sitios ataviadas y no llevaban solo un vestido llevaban dos o tres vestidos para cuando estuvieran demasiado sofocadas o sudadas se cambiaban de vestido para volver otra vez a entrar a bailar este traje que tiene mi compañera de cumbia es un traje evocado hacia Barranquilla el traje tradicional de la cumbia esto es una semblanza Barranquilla ha transformado un poco el traje para convertirlo un poco hacia la tradición carnavalerca carne estoléndica en Barranquilla para darle un poco más de vistosidad a la mujer en los hombros y el destaque porque el verdadero vestido de la cumbia es un vestido igual pero manga tres cuartas y cuello acá arriba que eran los trajes que usaban las grandes madames de la época y se los cedían a sus esclavas para poder bailar la cumbia y las ataviaban con joyas para ostentar cuáles eran los asentados que más llamémoslos esclavizados tenían en esa época y decir esta es mi mi corte ¿no? entonces este vestuario pertenece a los carnavales y tiene una cosa muy hermosa este traje de Diana que me lo contó y lo voy a hacer al público es que maneja los colores de la bandera de Bogotá y esa línea negra que ustedes ven en el fondo es en semblanza a la muerte de su papá oye gracias gracias pero ustedes me van a perdonar voy a hacer aquí una locura de última hora pero voy a sacar mi instinto de pedagogo que siempre ha sido porque hay que hacer pedagogía entonces vamos a hacer un cursito en dos minutos para que ustedes ahora entiendan la parte musical ¿ok? y organológica en la cumbia tradicional no le vayan a llamar esto y que música folclórica eso ya pasó de moda música tradicional o música ancestral bueno entonces el conjunto típico interviene un tambor llamador que bueno esta música está en compás de cuatro cuartos o dos medios o sea y ese tambor va acentuando el segundo y el cuarto tiempo o sea dos cuatro dos cuatro ¿ok? eso es eso es muy africano porque los indígenas tienen la tendencia a tocar a tiempo y los africanos a tierra ¿ok? los downbeat y los africanos el at-beat ustedes van a Estados Unidos y ellos hacen así tun 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 ta ok pero nosotros aquí en Colombia vamos allá al campín arriba de las manos y todo el mundo es a tiempo ¿sí? ese no bueno no con cariño oiga ese tambor tranquilo oye ese tambor es el es el que determina bastante la cumbia ¿sí? entonces ¿cómo reconoce uno una cumbia? sobre todo por ese golpe el llamador ¿ok? entonces vamos a hacerlo un, dos, tres y pa pa ¿sí? entonces el tiempo es este pa este es el pulso y ese es el contrapulso ¿ok? bueno este tambor que tiene marco esos dos se llaman alegre y bueno él va alegrando ¿no? entonces él va haciendo una base o una marcha pero también va a hacer unos revuelos o unos repiques unas ornamentaciones marco una marcha alegre o tambor mayor o tambor bueno también le llaman curulado en fin pero bueno cariño es igual vamos a hacer una base de llamador y de alegre ahora lleven ustedes el pulso ahí miren las maracas maracas indígenas como si estuviera haciendo el llamador ¿no? ahora esta matrona es la tambora ¿ok? entonces aquí va uno tocando madera y parche voy a hacer una marcha una base y de la parte melódica ¿sí? no tenemos hoy millo flauta de millo que es lo típico sino una unas gaitas 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 largas ¿sí? de cartón Gilbert a ver o sea que la pumbia también se toca con gaitas ah, tienes un millo ahí ahí nos poncharon ¿tienes millo? ¿tienes? ah, bueno este es gracias este es la flauta o caña de millo ¿ok? esta pero no es fácil tocar bueno aquí no hay millero bueno amigos muchas gracias venga lo dije ya vamos a seguir vamos a seguir bueno era un corcito de cumbia en dos minutos ¿la entendieron la cumbia? entonces ahorita la secretaría le va a dar un certificado de cumbia pero bueno vamos a seguir que bailen bueno ahorita hacemos un jam pero vamos a hacer vamos a seguir sigan las parejas y ahorita hacemos porque veo unas profes aquí ahorita hacemos una cosita aquí de familia bueno 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 si nos pasamos ¿qué carajo? quiero aclarar cuando está el millo que fue el que mostraron que no va a sonar ahorita cuando suena la cumbia con millo la cumbia se vuelve un poco más barranquillera se jala un poco se corre un poco la cumbia cuando la cumbia está con las gaitas ya es más aplomada y no tan corrida más sentada y ahora vamos a hacer una banqueña donde la mujer no se mueve mucho el hombre no se zarandea demasiado ni poquetea tanto es mucho más plano el movimiento hacia el banco entonces se trabaja la cumbia en diferentes regiones de la región de la costa caribe no es igual la cumbia banqueña a la cumbia atlanticense o a la cumbia bolivarense son completamente diferentes pero la marcación es la cumbia siempre bueno bueno y esa va y la cumbia y la cumbia Gracias.